Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, no puede haber gobierno rico. Con el pueblo, todo sin el pueblo. Pero, además, como ya saben, vamos a mantener todos los programas del presidente. El día de hoy también. Y digo presidente, porque es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. El día de hoy, además, el segundo piso significa, como lo mencioné en el Congreso, un paso más. Por primera vez, no en 200 años, por lo menos en 503 años, no había habido una mujer presidenta de México. Gracias por ver el video.